Hola chicos, hoy tenemos a Felipe de vuelta y vamos a hablar de lo que ha hecho hoy. ¿Has dormido bien? Hoy he dormido muy bien. ¿Cuántas horas has dormido? Hoy he dormido lo que normalmente logro dormir ocho horas. ¿A qué hora te has despertado? Hoy me he despertado a las 7.45 de la mañana. Muy temprano. ¿Has bebido café ya? Sí, he logrado tomarme una taza de café. ¿Lo has bebido en casa o en una cafetería? No, lo he preparado en casa junto con mi desayuno. ¿Y qué has desayunado? Hoy he desayunado cereales con bananas, con manzanas y almendras. ¿Con leche o con agua? Normalmente le incorporo leche. Skin milk. ¿Y cómo es skin milk en español? Skin milk en español sería leche baja en... ¿Grasa? En grasa o descremada. ¿Has hablado con tus padres hoy? La verdad que no he hablado con ellos porque están durmiendo en este momento. ¿Has llamado a tu mejor amigo hoy? No le he podido llamar porque también está durmiendo en Chile. ¿Con qué frecuencia hablas con él? Normalmente hablamos diariamente. ¿Te has afeitado hoy? Hoy día sí me he afeitado, me he bañado y me he perfumado. ¿Te has preparado para esta grabación, no? Afortunadamente siempre estoy preparado para todo. ¿Has salido a correr? Hoy no he tenido tiempo para ir al gimnasio. ¿Pero normalmente vas al gimnasio? Sí, normalmente voy al gimnasio, pero sí he corrido hacia la escuela de lenguaje. Vale. Yo tengo la pregunta, ¿has venido en coche? Pero ya sabemos que has venido a pie, andando, corriendo. Sí, he venido a pie, en mis pies, corriendo. ¿Has leído las noticias hoy? Sí, siempre leo las noticias diariamente y hoy he leído las noticias online de Latinoamérica. ¿Lees El País? ¿Sabes qué es El País? ¿Es un periódico español? Sí, no muy frecuente. No he leído El País últimamente. ¿Y qué lees? Es un diario online. ¿Y qué lees? Leo el diario El Mercurio, que es un diario nacional en Chile, y también algunos diarios populares en Latinoamérica. ¿Y has comprado algo hoy? No he comprado nada todavía, pero sí pretendo hacerlo más tarde. Bien, muchas gracias Felipe por tus respuestas. Un gusto, gracias.